Bienvenidos a la Etivian Plan Los Auténticos Regalanzas Presente Ya llega la comparsa muy conocida en el mundo entero Recorriendo los barrios con la alegría de los burgueros Llega con este ritmo, ritmo de murga muy popular Y que hace muchos años lo bordizamos tuta tuta ¿Cómo dice? Se viene el tuta 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 Bailando el tuta 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 Se viene el tuta 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 Haciendo el tuta tuta Me fui acercando a vos Con suma precaución Pidiendo cada peso retorcido en mi interior Librándome de miedos y de deudas del ayer Para intentar de nuevo Volver a querer Me entregué y no me arrepiento Nunca estuve así de contento Nunca estuve así de contento Y hoy me paso el día cantando Sin pensar hasta cuándo Amor Amor Te caíste al piso Me tiraste al piso Me tiraste el pingüino Me tiraste el sifón Y estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar Te vi bailar Brillando con tu ausencia sin sentir piedad Chocando entre las mesas Te burlaste de todos Te reíste de mí Tus amigos escaparon de vos Y a mí me volvió loco Tu forma de ser A mí me volvió loco Tu forma de ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!